Según el tabulador mensual de dietas, sueldos y salarios para la Administración Pública de Salamanca, vigente a partir del 1 de enero del 2021, algunos sueldos fueron modificados. Hay que recordar que durante octubre el Congreso del Estado de Guanajuato emitió las recomendaciones de los montos máximos para los sueldos de alcaldes, síndicos y regidores para el ejercicio 2021. En Salamanca, el sueldo de la alcaldesa es de $99,528.82. Durante el 2020, fue de $97,098.81. La recomendación es que incrementara para este año a $125,476.59. En el caso de los síndicos, es que incrementara casi $63,000. Actualmente es de $65,233.44 y de regidores, poco más de $56,000 mensuales. Actualmente es de $58,960.10. En el mes de octubre pasado, la propia alcaldesa Beatriz Hernández dijo que no incrementaría su salario, aún y a pesar de la recomendación del Congreso, pues la economía de Salamanca no estaba para un incremento. No, yo desde el primer día que tomé protesta, siempre señalé y lo sigo haciendo de manera congruente, que no me iba a aumentar el sueldo. Inclusive yo lo bajé, si ustedes recuerdan, cuando entramos me bajé el sueldo, porque estoy convencida de que en este momento lo que necesita Salamanca, lo que necesita nuestra patria, es ser prudentes en el manejo de los recursos. Y yo en este momento sigo pensando lo mismo, y aunque yo sé que el Congreso del Estado ha señalado que un alcalde en una ciudad como Salamanca tiene que ganar un sueldo diferente, yo sigo manteniendo mi posición de quedarme exactamente igual como el primer día que llegué. En el tabulador del gobierno local se destaca también que los directores generales con categoría A ganan más que los síndicos y regidores con un sueldo bruto de 77.669.57 pesos. En esta categoría se encuentran los directores de cada dependencia, como seguridad pública, servicios públicos, obra pública, pero también figura la secretaria de ayuntamiento y el tesorero municipal. Meganoticias.